Este sábado en Zona 5. Conductores del metro. ¿Cómo se escogen y cuál es la preparación de los operadores del transporte más moderno del país? Julio César Hiches, un singular coleccionista, asegura haber encontrado una infinidad de piezas indígenas. La decisión de cobrar impuestos a las compras por Internet provoca rechazo y críticas. ¿Qué tan legal sería esta medida? En la zona internacional, compraron casas baratas, pero un día debido a una falla geológica, casi se los traga la tierra. Y en la zona especial, por un extraño padecimiento, los miembros de una familia en los cacaos de San Cristóbal enloquecen desde niños. ¿Habrá una forma de sanar su enfermedad? Zona 5, con Laura Castellanos, investigación y sentido humano. Este telemicro.